Buenas tardes, así es. La empresa mayorista de alimentos de las Tunas trabaja a esta hora en el completamiento de los productos que conforman la canasta familiar normada correspondiente al mes de septiembre. Según Junier Batista, el director de la empresa, a esta hora se encuentran a un 57%. No obstante, hay un grupo de compañeros en camiones distribuidos en todos los municipios del llamado Balcón del Oriente Cubano para completar a un 100% al final de la jornada y este primero de septiembre las familias tuneras puedan adquirir la totalidad de los productos. Una estrategia de 3 libras de arroz para que nuestros consumidores cuenten con este producto el día de mañana. Ya estamos desde el día de ayer recibiendo el completamiento del arroz desde el puerto de Nuevita que en la primera decena del propio mes de septiembre estaríamos completando tanto las 7 libras de arroz como el kilogramo que se le da a los niños de 0 a 14 años y los mayores de 60 años sin ningún tipo de afectación. No solo está tenso el arroz que solo se van a comercializar 3 libras por consumidor este primero de septiembre. Luego, como decía el director de la empresa mayorista de alimentos, se continuará con la distribución y comercialización hasta completar las 7 libras y el kilogramo para las personas mayores de 60 años. Otros temas que también llaman la atención y ocupan a los obreros de esta empresa es el tema relacionado con el aceite y el café. Ya en el día de ayer también recibimos la leche para los niños de 0 a 1 años que está la cobertura hasta mañana día primero. Estamos hoy ya comenzando la distribución en los 8 municipios. El café ya se recepcionó en el municipio de Tuna y en el municipio de Puerto Padre está la distribución. El municipio de Puerto Padre se recepcionó en el día de antier, se comenzó la distribución el día de ayer. Por lo tanto, debe estar completando la distribución en los primeros días también del mes de septiembre. Igual que la Tuna, que lo recibió unos días antes y está en la distribución. Debe estar completando en el día de hoy o en el día de mañana, más tardar, el tema café. El resto de los municipios se está esperando. La Torrefactora nos entrega el producto. Está en un proceso de producción y de envase para ponerlo acá a la provincia y entonces ponerle el café al resto de los municipios. Y el tema aceite, ya en el día de antier llegó la ferrosa interna que nos faltaba. Ayer se procedió a la descarga. Hoy se está concluyendo con la descarga y el traslado del mismo hacia los municipios. Hoy ya debe estar saliendo cuatro municipios y mañana debe estar saliendo el resto, incluyendo la cabecera que está a la distribución también. Estamos sobre el 50% de la distribución. Debemos estar concluyendo entre el día de hoy y los primeros días del mes de septiembre la distribución del aceite completo para que los consumidores tengan este producto. A un 57% de distribución se encuentra a esta hora la distribución de los productos que conforman la canasta básica del mes de septiembre. Desde la empresa mayorista de alimentos se trabaja a destajo para que cada una de las familias puedan adquirir sus productos mañana, primero de septiembre. Nosotros desde este telediario seguiremos de cerca el asunto. Soy Julián Velásquez en LTV Noticias.